Estamos en un nuevo video y mirad aquí tengo armas de juego en Minecraft y solo se usa si activas el móvil y activas este con este, esto, estos, estos, este, digo, estos, estos comandos, comandos, así, así que, esto es un RPG. Esta es una A-47, una U-45, una M-P-40, una U-S-I, así se llama, una M-P-5, una P-90 y los, ah, espera, acá están los M-S, y espera, ¿qué quiero saber? ¿Qué hace esto? Ah, sí, podemos poner esto. Mira, una granada explosiva, ¿ves? Granada explosiva, ¡mátalo! Bien, vamos. Granada, la mató. ¿Hay más granadas? Ok, la smoke granada y la flashback granada. No sé qué significa eso. Smoke granada. ¿Qué es? Otó. Pero ¿qué es eso? Otá fallo, mi amor, ha sobrevivido? Qué extraño. ¿Lo has visto? Esqueleto. No, creo que... No, no, no. A ver. ¿Qué hace esto? ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? es una granada y acá hay otras dos la M63 granada y la pocho granada a ver, ¿qué es la pocho granada? granada, a ver ¿qué hace? no, 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 no me sacaron el leno, no, no por lo menos estoy interactivo ¿qué hace? ¿explotó granada? ¿en serio? y la última granada llamada... ¿funciona? Molotov así se llama ¿y vamos con el zombie? ¿qué hace? el zombie ¡uh! ¡quémate, zombie! ¡quémate! 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 ¡chau, chau, 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 chau yo no puedo tragar 4 minutos pero bueno chicos este mod es muy bueno tienen que descargarlo en happy mode es donde podrás poner mod en cualquier juego bueno dejemos esto y tenemos y voy a jugar y voy a jugar siguiendo jugando con esto voy a usar una una granada para chute bueno chicos bueno chicos espero que los haya gustado espera espera tenemos que poner esto ya no se pone en serio no se pone bueno chicos si les haya gustado pues suscríbanse a este canal dale un like y activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos así que chau que tengan un buen día yo seguiré con los mops chau chau